Este videojuego que llegó al mercado en 2007, pero su auge surgió hace un par de años, ¿lo conoce o lo ha jugado? No, de hecho nunca lo he jugado. ¿Qué opina? ¿Qué sabe al respecto? No, yo casi no soy de videojuegos. No, yo casi no. Es un videojuego creativo y estratégico cuya finalidad es conectar en línea a personas de todas las edades. Incluso niños de 6 años están comenzando a jugarlo. Gente de todas partes del mundo con diferentes creencias y culturas se sumergen en el mundo irreal de este juego para matar a sus avatar adversarios, con el único objetivo de sobrevivir. Es por ello que sus participantes pueden quedarse horas, incluso días jugando sin despegarse de la consola o celular, situación que en otros países ya ha cobrado la vida de algunos adolescentes. No solo sobre ese juego, sino sobre otros. Los videojuegos, he escuchado, bueno, hay estudios que causan epilepsia y prolongadamente si se juegan mucho. Los especialistas aseguran que si bien los juegos o aplicaciones no pueden ser retirados de los niños y adolescentes, sí pueden ser controlados y restringidos. Como padres de familia hoy tendríamos que tener mayor supervisión de lo que hacen, de lo que ven y de lo que juegan nuestros hijos. Iré explicándoles, mira, esto es un juego, hijo, esto es la realidad, manejar horarios. Es por eso que recomiendan que durante la adolescencia el uso de dispositivos sea regulado al menos por 20 minutos al día y no más. De lo contrario podría tener consecuencias en la actitud al convertirse en agresivos o depresivos. Con imágenes de Aurelio Martínez e información de Andrea Casco, Puebla Noticias.